Es un mono. El mono es grande. El mono es azul y verde. Es un oso pelá. El oso pelá es pequeño. El oso pelá es rosado. El mono se llama bananas. El mono es uu uu uu. El oso pelá se llama Batman. El oso pelá es rosado. El mono vive en la clase de español. El oso pelá vive en la clase de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de la clase de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de la clase de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de la clase de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de la clase de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de español. El mono come Batman. El oso pelá es senora de español.